Hola Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides Yo soy María Botlé Mames, me cansé tantito Wey, solamente subí unas escaleras Mamo Acabo de regresar de mi viaje Si usted vio el vlog pasado Pasado Fui a Italia con mi familia Y compré muchas cositas Les dije que iba a regresar con más condiciones Evidente que no fue así Pero si regresé con una Abrí los ojos Me visto y tengo gustos De viejita, está bien, sabes O sea, simplemente me costó Aceptarlo porque wey, tengo 23 años Sabes, los acabo de cumplir Todo lo que era como tiendas De viejitas, cosas de Casa, toallas, encaje Todo eso me gustaba Yo iba caminando en la calle wey Y decía lindo outfit, volteaba arriba Puta, una viejita Compré varias cosas para mi depa Porque es lo que más me emociona Comprar, decorar este lugar Hoy acabo de firmar Otro año Aquí No puedo creer que ya llevo Un año viviendo en este lugar Estoy súper feliz Pero bueno Para que sepan que aquí Seguiremos otro año Entonces Me dan más ganas De decorar Y de hacer cosas Porque antes no sabía Si me iba a quedar más tiempo Entonces me daba guapa Comprar muebles Cosas Porque dije wey ¿Será que ya me voy o no? Les voy a enseñar Mis vecinos ¿Qué diré para que se pongan celosos? Compré manteles nuevos Pero bueno Si es verdad Compré manteles nuevos Y tú dices Mary Pero eso parece una funda de almohada Ya sé Mi abuela los tenía cuando yo era chiquita Estos manteles Que son de tela Esponjosita Y son estas florecitas Están súper lindos Me costaron como 3 euros Que serían 70 pesos cada uno Tengo hambre Me estoy poniendo un poquito de malas Ya saben lo que significa Entonces vamos a estrenar estos manteles Un caldito de pollo En mi nuevo mantel Mi novia me mandó tortillas Ella tiene una tortillería Me trajo varias tortillas Entonces vamos a comer unas tortillitas Son mamadas esto Neta es mi comida favorita Esto que estoy haciendo wey ¿Quién lo diría? ¿Uno se podría sentir mejor comiendo? También les voy a enseñar las cositas Que compré en general Estos cepillitos Wey Tiene esta catarina Su espejo Y te peinas Está increíble para viajes La verdad Para traer en la bolsita También tiene su liguita Y lo compré En abejita también Ah Miren Esto es Una conchita Que trae palillos Me da un poco de asco Comerlo así Pero creo que me gusta Como para dejarlo En el baño ¿No? O sea como que La conchita es para baño Así como en la mesa De la entrada Se vería lindo Pero como que Palillos para qué Saben Wow Esta vela No sé si es de orquídea No sé qué flor sea esta Según yo si es orquídea Yo la verdad Nunca la voy a aprender Pero Hay que acomodarla En un lugar lindo Aquí al lado de esta Ah Wow Sí Esto es de las cosas Más emocionantes Que hay No sé si O sea no sé Ni cómo Con qué cara Van a ver esto Con qué cara Mis invitados Van a venir Y decir ¿Qué? ¿Sabes? O sea hasta se me hace Una falta de respeto Pincitas Para cerrar bolsas Son estas muñequitas Las hacía una señora Ahí en un puestito Creo que jamás En mi vida He visto algo Tan bonito En mi vida Y dije Con esto sí Me voy O sea con esto sí Voy a despertarme Todos los días Y decir Wow Yo de por sí Ay cabrón Mi vecina me estaba viendo Qué pena Uy en el momento perfecto Yo de por sí Me emocioné tanto Cuando compré Estas pinzitas de colores Yo siempre quise tener unas Se pegan también Aquí en el refri Y fue como De mis primeras adquisiciones Que dije Güey Esto es Una vida Ya de casa Pero ahora Un año después ¿Cómo les quedó el ojo? No, no, no Se ven preciosas Ay no O sea que hacen Que llegan a mi depa Y yo Botanas Sí compro cosas Para mis visitas Pero creo que esto Lo compré para mí De mí Para mí Pobres Tontas Güey ¿Quieren verlo Asquerosamente Cursi que soy? Neta no quieren Yo sé que no Ni yo quisiera enseñarles Pero ¿De qué se trata aquí Si no me vulnerabilizo? ¿Vulnerabilizo? A la verga Tembló Algo A mi novia A mi novia le traje Le traje Una que otra cosilla Pero lo más importante Le traje una flor De cada lugar Al que fui Como la más Bonita que vi De cada lugar Se la dice que Y se la traje Se las quiero poner Como en una Cartita Con el lugar De cada una Les di mucho cringe Les dio así como El ay no voy Qué horror Enamorarme así Tal vez voy A mí también me da Digo como Ay Pues cada quien Empezamos fuertes ¿Qué será esto? No lo sé No lo recuerdo Ya saben que estoy Traumada con White Lotus Y lo grabaron En Sicily Sicilia Y este era como El Es como su Su sello ¿Sabes? Es como lo que tienen Más Lo más emblemático Del lugar Era la historia De una princesa Si la cuento Un poquito Distorsionada No me culpen Esto es lo que Entendí de italiano Español Una princesa Que se enamora De un musulmán Y ella le dice Como wey Pues quédate Estoy enamorada De ti Y él le dice Pues vente Quiero que seas Una de mis esposas Porque tenían Varias esposas Y ella dice No A mí no me late Compartirte Entonces lo mata Le da cuello No quiero que me desmoneticen Y entonces Su cabeza Le hace un agujero Y le pone Una planta De albahaca Y se dio Súper bien Y ya luego Se dieron cuenta Y bla 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 X lo demás Ya no entendí muy bien Me quedé como Y por eso Tenían Un montón De estas cabezas Huecas Para plantas O sea Son macetas Y pues eso es como La historia Está muy padre En este mueble Será el indicado Lindo Así es Ah Y en White Lotus Salen muchísimos así Y que me desmoneticen Por cantar lo idéntico ¿No? Que sigue Sigamos con cosas Que no sé Qué son Este borrillito Que tiene para guardar plumas Está precioso ¿No? Este sí está precioso Este lo voy a poner aquí En mi estudio Ay wow Qué hermosa Cambios extraños Que hay en mí Esta es una salsera Pero yo no lo voy a usar Para salsas Sino Para mi mezcalito Es como una conchita Siento que es de esas otras compras Que hice por mí ¿Sabes? O sea como que Estar aquí en mi depa Con un mezcalito Wow Wow Uh Compré estos separadores de libros Son así Y cuelgan las florecillas así Están lindos ¿No? También compré este rosita Y estos son Uno mío Y unos para regalos Vean este imán Es así como pintado con acuarela De uno de los lugares que fui No quiero ser de las que coleccionan imanes Pero sí quiero tener uno que otro imán Por ahí lindo Vamos a ponerlo Creo que compré otro imán Es de un limón Allí eran muy famosos los limones Hagámoslo distinto No sé qué voy a hacer con este refri Me gusta la idea de que tenga fotos Stickers y así ¿Sabes? Aquí tengo una cartita que me hizo mi novia Que está medio awkward cuando vienen visitas de que la lean Lindo Ya los vi poniéndole pausa para leer lo que dice Chismosillos Pero está bien Es justo para eso Ustedes son mis visitas Y si ustedes son mis visitas lo pueden leer Diana Cris hace Bueno Ustedes saben lo amante que soy de los jabones Mi papá se quedó los jabones que compramos Porque a la hora de documentar Mi maleta pesaba mucho Entonces tuve que pasar como lo más pesado Y eran los jabones y ya no me los dio al final Pero pues cuando vuelva a ir a Querétaro me los dará Los que sí me pude traer son estos jaboncitos Vean qué lindo tiene este arreglo O sea, está para ponerlo en tus visitas Y ponerle no tocar Aunque sí me he dado cuenta que las visitas No tocan los jabones bonitos Ay no, qué lindura O sea, quiero que veas Si tú eres mi visita ¿Dónde está el baño, Mary? Ah, aquí Pásale, pásale Nada más el jabón no se usa el de barra, ¿ok? Lindo Ah, ah, ah Para continuar con el baño Con el baño Compré estas toallas de baño Tienen un encaje aquí Súper lindo Los compré en azul En rosa Y en café Ya están lavadas En este baño tengo este circulito azul Así que pondré el azul Cambios extraños que hay en mí Cambios En este baño tengo Hello Kitty Así que voy a poner el rosa Cambios extraños que hay en mí Compré estas cucharitas de porcelana Que les enseñé en el vlog Son cucharitas tipo de moñito Este es un moñito diferente Y este osito Son para la salsita Para el té Yo creo que para el té Les digo que yo no tengo para salsitas Mary, ¿tienes una cucharita? Sí, sí, sí ¿Sabes? Me encanta Compré estos tipos mantelito Decorativo Tiene este mesh Que no se te vaya el detalle Sí, todita la línea O sea, es como agregar detalles Ya le llevo un año en este departamento ¿Sabes? Creo que quitaré el incienso Y pondré más bien Ay, una velita aquí Pero más o menos así se ve ¡Lindo! Aquí no sé qué pondré Pero si le agrego algo Creo que sí Una vela Tal vez a mi yo Rapunzel Aquí Un perfumito Un perfumito Le hace falta una velita o algo De tal no me está encantando Como me acomodó nada Lo voy a tener que pensar mejor La verdad dudé mucho En si comprar esto Porque me encantan Mis trapitos de la cocina Tengo tres de pinturas Que me gustan mucho Los compré igual en un mercadito En mi viaje pasado Y este me costó Costosito Me costó costosito Todavía no sé si valió la pena Pero bueno Es este De flores Lo veo arrugadillo Sería una cosa de plancharlo Pero se ve lindo Taormina Esta fue de las ciudades más caras La verdad Eso no me latió nadita Pero vean nomás Lo que compré Son como para poner justo así Al ladito de las cosas Pero yo obviamente Las quiero de portavasos Usted sabe Casa que yo Tengo una obsesión Con los portavasos Me encantan Tengo una gran colección Yo ahorita estoy tomando mi té En este lindo portavasos De blob Es que wow O sea Así cambia toda la experiencia Te sientes tú Como en una película De princesas Súper lindo Se ve precioso Imagínate tu vinito Aquí arriba Como estaría Como te caería Igual compré Ahí Este Que es también Para poner Cositas así Como en un mueble Ya les dije Que estos me los tengo Que pensar más Porque Todavía no sé Cómo estalearlos En mi depa Esto es Una postal Sí Una linda postal Les digo que me encantó Eso de que estuvieran Tipo pintadas Con acuarela Y creo que esta es Otra postal De Italia Justo Esta la compré Para Pequi Y me marcó Me está marcando Pequi Hello Pickle Neta me esperé Tanto en mi baño Este Es un letrerito Para el baño Bathroom Que lindo Mi novia está Muy chaparrita Entonces Para que alcance A leer Lindo Neta me urge Buscar sinónimos De lindo Y yo lindo 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 Ya mamón Ya Vamos a ver Bonito Agraciado Bello Exquisito Me encantó El empaque De estas pastillitas Las compré Porque se me hicieron Lindas Un calendario De gatitos Pero súper lindos Estas son las páginas Están bien bonitos Y otras dos cosas Que necesito Colgar en la pared Necesito Ir a comprar Un taladro Y un martillo Y este Es una cosita Para poner papel de baño Para mi baño De visitas Una última cosita Compré este mantel Para justo la mesa En la que están A ustedes Parados En este momento ¿Me dan permiso? Sí Por favor Ay yo Si esta no se ve bien Voy a llorar Güey Neta O sea Me esmeré mucho Sí Definitivamente Este sí se ve mejor ¿Están de acuerdo? Sí Sí Miren No más Así se ve Me encanta Se ve precioso Definitivamente Le agregó ¿Saben? Bueno Pues iré a comprar Esas cosas Espero no humillarme Demasiado Y nos vemos En la siguiente toma Taladro inalámbrico Este por ejemplo Amor Ese podría ser Ok Y con eso Puedo perforar mi pared Esto es para su pelo Y ya poder meter el tornillito Falta la broca Y Y a esta sí le quedan Las brocas que me dijiste ¿No? Tienes de media Sí Gracias 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 papi Sí Soy otra Tengo un taladrón ¿Cómo les quedó el ojo? Impactante ¿No? Güey Es que qué hot Me veo A la verga Yo sé que ustedes Son mis amigos Pero siento que Si ven este video Puede que se enamoren de mí ¿Será que me abro un vinito? Clavos Yo sé que estás pensando Mary Tonta Los clavos No son para los taladros Son para los martillos Sí Sí Esto es un arma O sea Yo voy a dormir con esto Al lado de mi buró Por cualquier cosa Pácatelas Estas son las famosas Laquetas Que no entiendo Para qué mierda sirven Primero Tengo que ver Dónde quiero pegar El reloj El reloj Que no les he enseñado Aquí se ve Aquí se ve medio diabólico Porque todavía No le giran Sus ojitos No manches Creo que se iba a servir Con solo un clavo A ver Si lo pusiera aquí She's a queen Wow Hice el oso Públicamente Otra vez Y no me pasa seguido Yo no me siento tonta Casi nunca Güey Ahorita Si está siendo Como muy fuerte No lo sé Oye papi Este Estoy viendo El reloj Que estoy colgando Y si se puede Colgar con un Clavito Literal Solamente Que en la pared Que lo quiero colgar Si es como De De cemento O sea Si necesito Usar el caladro Y güey Como acabo de firmar Otro año En este depa Ahora sí voy a hacer Todos los agujeros Que yo quiera Mi papá me dijo Que necesito Una pinza Como esta Pero yo no tengo Las únicas herramientas Que yo tengo En esta casa Son Las de jardinería No sé Cómo me vaya a ir No mames Soy una chingona No ya Voy a preguntar Si alguien quiere Que le cuelgue algo Güey De verdad Eso yo no me lo puedo Guardar para mí Voy a anunciarlo En mis vecinos Cuelgo cosas Ya güey Se acabó el video Güey ¿Qué sigues haciendo aquí? Tu tía No güey Pues no Creo que Lo más difícil Aquí va a ser Ponerla ahora Las cuatro y diez Literal podría poner Cualquier hora Ninguno de mis amigos Sabe leer esto Güey Se ve hermoso ¿Quieren ver? Qué lindo Aún no se acaba Siempre he soñado Con tener mi placa De YouTube Y ponerla aquí Nada más que no la he pedido Por huevona Güey Ah es que De pinche músculo Me la pelaron Todos Voy por papeles de baño Discúlpenme ¿Qué? No cabe Bueno creo que este video Es la perfecta lección De que cuando estás feliz Hay algo que siempre puede Hacer de sentir mal Oigan No es cierto Ya luego compro otro papel de baño En el video pasado Se me olvidó darle su beso Perdónenme Les voy a dar Doble ome por eso Bye Gracias por ver Ay no güey Neto si estoy súper triste No es hoy No es no é